Positivo y muy importante. Por eso yo le mandaba mensajitos a mis amigos, por favor votemos a conciencia, pensemos lo que estamos haciendo. No votemos por votar en contra de, o porque este no me... No, pensando qué es lo que necesitamos como país. ¿La tijera se usó? No, para nada. ¿Pensado el voto de antemano? Sí, sí. ¿Va a cortar, va a usar la tijera hoy? No sé, lo voy a pensar, todavía no estoy decidida. ¿Y qué espera del próximo presidente? Que siga las cosas adelante, como están hasta ahora. La verdad que yo estoy conforme. Que siga, ¿no? Que siga, que siga. Vamos con la esperanza. ¿Tiene decidido? Bueno, te lo prestamos. ¿Tienen decidido o lo van a decidir? Vamos a ver. ¿Tijera o no tijera hoy? No, completa. ¿Completo? Sí. ¿Vos estás más decidido? Sí, ya lo tengo decidido. Bueno, y él también. Él también, él quiere jugar con el micrófono. ¿Qué pasa? Buena. Muy bien. ¡T avant tus menーン. Usted o no se reconoce. No se reconoce. Ya se va a jugar con el micrófono. No se reconoce.